Nos referimos a los sacerdotes en el tiempo de la ley. Ellos no tenían territorio enmarcado porque su porción era Jehová. Estaban encargados de ministrar en el altar. Ahora bien, dentro de sus derechos estaba el derecho a recibir del pueblo la ofrenda y las primicias. Según Deuteronomios 18, verso 3 en adelante dice. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio bueyo cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de la lana de tus ovejas le darás porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre.